¡Vamos ya con Facu Díaz! ¡Buen, bueno! Bueno, esto de gritar así como salvajes, eso es otro programa, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Te has dado cuenta de que, claro, es que yo lo hice de puta madre el lunes? Porque yo sí que salí... Lo hiciste de puta madre. Tú no has salido a recibirme, cabrón. Ah, ¿había que salir? ¡Cabrón! ¿Lo hacemos otra vez o qué? No, hombre, no, está feo. Vale, vale. Es que no sabía que había que salir, perdóname. ¿Lo hacemos otra vez? Venga. Venga, va. Venga, preséntame de nuevo. Venga, vale. Ahora venga, ahora venga. No ha pasado nada, perdón, perdón. No, 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 espera, espera, espera. No, 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 no. Y ni siquiera al entrar. En silencio absoluto. Tú preséntame y ni banda ni nada. Entro, te doy la mano como un señor y ves. Y yo salgo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Venga, vamos. Sin aplauso ni nada. Nada, nada, nada. Todo seco, mal. Ve, lo que se espera de Facu Díaz. Facu Díaz. Don Héctor. Es que es muy frío esto, ¿eh? Un aplauso. No puedo, no puedo. Mucha frialdad. Facu Díaz, que lo hiciste muy bien el lunes, ¿eh? La verdad que yo no digo nada, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo peté el lunes y hoy me he cortado un dedo. Dosis de realidad, de repente, ¿no? Haciendo lentejas, tío. ¿En serio? Tú dices, ¿cómo te puedes cortar haciendo lentejas? ¿Qué ha cortado? ¿Las lentejas? Siendo retrasado, se puede uno... Pues, de verdad, lo que te propongas. Siendo su normal, puedes hacer lo que te propongas. Claro que sí. Qué gusto me da, Héctor, venir en tu día, tío. Que tú y yo hace un mogollón de años que nos conocimos. Hace ya desde 2000, qué sé yo, 2009 o 2008. Yo qué sé. Tú eras joven. Yo eras joven, fíjate. Yo lo era mucho más. Tú eras asquerosamente joven. Sí. Que tenías 14 años. Pues no sé, pero tú ya me hacías ojitos. A ti no te importaba mi minoría de edad todavía. Hay que contar que un día que nos conocimos, esto es totalmente verdad, que te invité a comer, le invité a comer a una terraza, eran las 2 de la tarde, se alargó la sobremesa, de repente eran las 9 de la noche, y cenamos en el mismo sitio. ¿En la misma mesa? Sí, sí. En la misma mesa. Yo había... Siempre lo contamos, es que parecemos dos yayos, pero es que yo había dejado de fumar. Es verdad. Y ese día volví a fumar. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Hasta hoy siguiendo tus pasos, ¿eh? Una latilla antes de entrar, un pitillo guarro también antes de entrar, siguiendo los pasos del referente absoluto, Héctor de Miguel. Y ahí nos conocimos, sí, sí. Hoy, Héctor, siendo 20N... Es verdad. Ya sabes de lo que te voy a hablar. A ver... De mi madre. Es lo más parecido a Franco que he vivido yo jamás. De verdad, está entre el público, no la enfoquéis porque me ha dicho muy amablemente como salga te corto los cojones a ti y a la cámara. A una madre hay que hacerle caso. Cosas de madre, ya sabes cómo son. El lunes cuando presenté no vino. Ah, no vino. Pero hoy con Héctor de Miguel, con esa voz, esas canas... Es verdad, ¿eh? Que está entre nosotros. Está entre nosotros. Ibas a decir, está entre nosotros, ¿eh? Sí, sí, está por aquí, pero bueno, vamos a intentar respetar un poco. Hoy sí vienes, ¿eh, madre? Hoy sí. Hoy que está Héctor... En fin, ha venido a pasar unos días para que yo no me venga muy arriba. Porque desde lo del lunes que salió todo guay, es cierto que me estoy flipando un poco. Está subidito. Estoy un poco subidito. Me he flipado más que una vez que cuando era crío que me fui a la peluquería con una foto de Beckham, del jugador de fútbol, y le dije, quiero el pelo así. Me dijeron, no. Lo que viene es el peluquero, ¿eh? No dejando que te fliparas, que es que es muy importante... Sí, 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 sí. Pero es que era de la época que Beckham tenía el pelo como medio blanco, así, de punta para arriba, y era como... Vete a megaconstrucciones, muchacho, que aquí no hay nada que hacer. Me he flipado cuando todavía no toca. No conviene fliparse antes de tiempo. No, no, no. Te puedes pegar una hostia. Mira, por ejemplo, anda que no ha habido gente que se ha flipado antes de tiempo. Arrejón. Arrejón. Es que en política se da mucho el fliparse antes de tiempo. Hombre, Cristiano Brown. Rosa Díez. Rosa Díez se ha flipado siempre tarde. Siempre... Siempre ya que... Cuando está cerrando el galito, ella está arribísima. Ella está... En fin. Es verdad. Fliparse es un peligro. O sea, fliparse a nivel que yo, siendo del 93, o sea, tenía 26 años ahora mismo, ayer en un restaurante pedí la carta de vinos. Venga, hombre. Te lo juro. Tráeme la carta de vinos. ¿Para qué? 15 minutos mirando la carta de vinos. Tráeme uno que esté bueno. Así lo solucioné. La verdad es que, en fin, lamentable. En esa misma escena, con mi señora madre, en el punto álgido, el punto máximo de flipado, mi madre me recordó mi primera aparición en televisión. Oh. Yo no sé si mi cerebro habría borrado esta historia o qué pasó. Pero qué buena tu madre, ¿eh? Para devolverte otra vez. Sí, 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 sí. Para ponerme los pies en el suelo. Facu no te flipes, que presentaste el lunes muy bien, pero recuerda... Por supuesto. Recuerda de dónde vienes. ¿Cómo fue aquello? Tú sabes cuándo fue, que yo aparecí por primera vez en televisión. Fue en el 2012. O sea. Yo era muy crío todavía. Toda la historia gira en torno a Leticia Sabater. Adelante. Es lo que queríamos oír, Leticia Sabater. Yo pido disculpas desde ya por lo que viene a continuación, porque esta historia es asquerosa. Esta historia es lamentable. Leticia Sabater puso un tuit por aquella época en el que decía que buscaba novio. Vaya, por Dios. Y, o lo que sea, pues no le ha ido bien. Que no ha tenido suerte en el amor esa chiquilla. No ha tenido suerte, no lo ha visto venir. Y... Estaba ahí, estaba ahí. Perdón, perdón. Perdón. Claro. Cuando has dicho que todo giraba en torno a ella, yo también me pensaba, pues lo vería bien. Bueno, eso va. Chistes fáciles. Pero fíjate lo que es la experiencia que has dicho. Vaya, nada de chistes. Y para qué. Pero luego lo has tirado, cabrón. Ella dijo, decía en el tuit que iba a buscar a su novio en las redes. Que tal. Y puso un mail de contacto. Y claro, yo en aquel entonces yo tenía mucho tiempo libre. Tú siempre has sido un troll profesional. Yo estaba en la mierda. Yo no hacía más que trolear por internet a la gente. Y pasaste, perdóname, de trolear a El País, el periódico. No hace falta que recuerdes tampoco estas cosas. A trolear a Leticia Sabater. Es que hay un cambio ahí. Bueno, pues como voyan, que no le fue bien, ¿sabes? Quiero decir, hay experiencias de gente joven que apunta maneras, pero luego no. Había un correo, yo mandé un correo, me apunté a la... Todo por la broma, todo por la... No es que yo tuviera más mínimo... Igual, un poco sí, pero... Que te puede gustar Leticia Sabater también, que no pasa nada. Ya, pero yo a ella seguro que no. A eso sí. Entonces, me mandé un correo. Era, de verdad, no era comediante todavía profesional, pero quería serlo. No sé por qué a través de ese rumbo, no sé por qué a través de Leticia Sabater, pero yo mandé un correo. ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Cuándo recibo una respuesta de Leticia Sabater? ¿De la misma Leticia Sabater? La mismísima. Firmado como Leticia S. Hostia. Cuidado. Claro. La testigo protegido, ¿sabes? La... La... La delegada del gobierno, Leticia S, ¿eh? Madre mía. Leticia dice en el correo que está evaluando todas las candidaturas y que ya volverá a contactar en algún momento. A todo esto, yo iba contando esta historia en paralelo en un blog que tenía, iba colgando las capturas de los correos y tal, y claro, la gente, la poca gente que me seguía estaba entusiasmada con este asunto. Empujándome a mí al abismo como, venga, Facu, a por ella, tigre. Dale, titán. Vamos, máquina. Vamos, máquina, efectivamente. La cosa se torció bastante porque todo ese proceso, cualquiera lo hubiera sospechado desde el inicio, pero yo era imbécil, sigo siéndolo, pero no me di cuenta. Todo esto se convirtió en un casting para un posible programa de televisión. De hecho, me llegó un correo de ella que decía, como sabrás, este proceso ya se ha convertido en un casting de televisión. Yo no lo sabía. ¿Dicía busca esposo? Algo así, algo así sería. Y, claro, sería para Telecinco, no me cabe otra explicación. En la 1 no lo veo. No, no, en la 2 igual. En la 2 sí, en la 2 sí. Un rollo experimental. Exacto. Sacando a gente de la mierda, venga, por favor. Después de Metrópolis. Y entonces... Me pidieron los datos, los datos personales, el DNI, la movida y tal, y un buen día me llaman por teléfono y me dicen que hay que grabar un vídeo para seguir en el proceso de selección. Claro, yo ya quería parar, pero la gente me empujaba, hombre, tendrás que hacer el vídeo. Y, claro, a ver, una cosa es mandar un correo, otra es hacer ya un vídeo. Yo no había dado la cara en internet todavía, así que, pues hice un vídeo, hice un vídeo que os aseguro que no vais a ver nunca jamás. No, pero cómo no guardas. La madre lo tiene que tener. Mi madre lo tiene. Mi madre lo tiene que tener guardado en algún sitio. Ni de puta coña. Con mi madre aquí tampoco. No, ese vídeo no se va a ver nunca. Es lamentable. Vale, vale. Fui avanzando en el casting, la cosa siguió adelante, la gente de las redes me seguía animando e incluso la misma Leticia Sabater me mandaba tweets. Creo que tenemos uno que he rescatado esta misma tarde. Muchas gracias, cariño, tu mail es muy bonito. Es como el mensaje que le pondrías a un niño pequeño, ¿eh? Un poco sí, claro, un poco... Bueno, técnicamente era lo que... Te ha salido muy bien el dibujo, muchas gracias. Efectivamente. Muy bien, envías correos, qué guay. Claro. Y ya pensando, es sudamericano y yo es a internet, el muchacho, la verdad es que es puntero. Ya, lo hable. Y yo lo puedo hacer, este chiste. Ya en la vorágine... Yo en una vorágine... El autorracismo, ¿eh? Claro. El autorracismo. De repente, una vorágine total de éxito digital, todo el mundo pendiente de la historia. Y van pasando las semanas y la gente... Hostia, Facu, ¿qué está pasando con tal...? Imagínate, cada entrevista que me hacían telefónica para el casting en la productora me decían ¿y por qué te gusta Leticia? Y yo... Y yo qué sé. Yo empecé con una broma en el Twitter y ahora me estáis liando aquí con esta señora. No, pero tú no decías que era broma, tú seguías la... No, no, yo seguía a tope con Leticia. ¿Y qué les decías? Por curiosidad. Pues que desde mucha marcha que yo la sigo... Que a lo mejor yo ni había nacido, no sé ni de qué año es eso. Probablemente. Y total, un día estaba yo en el Cercanías, yendo al camino de Barcelona y me llama madre por teléfono. Cojo el teléfono y te juro que lo que oigo al otro lado es qué vergüenza. Qué vergüenza. Eres idiota. No me lo puedo creer. Claro, es un chaval de 19 años, yo pasando el archivo para atrás de qué habré hecho. A ver si me ha encontrado los porros, a ver si se ha enterado de que voto Izquierda Unida, no sé, ya no sé lo que puede pasar. Que es peor. Y esto, claro, resulta que una de sus amigas le había llamado y le había dicho he visto a tu hijo en la tele. No. Este vídeo, que repito, no vais a ver jamás. Por favor, Facu, tío, tenemos. No se había emitido en ningún otro programa que en Espejo Público. No. Porque ella estaba allí explicando que buscaba novio y dijeron vamos a ver algunos candidatos. Pusieron dos o tres vídeos y uno era el mío. Hostia, en Espejo Público, eh. Puto vídeo en Espejo Público. Como si yo fuera un criminal. Que ahí solo salen sucesos y crímenes y opuchdemón. Quiero decir, no sale nadie más ahí. Mola, eh, porque es un rango en Espejo Público que puede ir media horita a Abascal, media horita a Leticia Sabater. Claro, por eso. A Abascal va tanto porque me sacaron a mí primero. Han tenido que compensar ahí. Han dicho, bueno, el asesino de la katana y ahora al Facu Díaz. En fin. Haciendo balance, la verdad es que la primera vez que aparecí en televisión, pues, de esa a esta última, que es la de hoy, seguramente, después de contar esto, yo creo que ha sido positivo. Has cerrado un círculo, ¿no? He cerrado, claro, claro. O sea, que te doy las gracias. A que pase Leticia Sabater. Te doy, Héctor, las gracias por acompañarme en toda esta aventura y que has sido un padrino para mí, Héctor, de verdad. Muchas gracias, tío, por acompañarme. Gusto mío. Lo mejor de todo es que me volvieron a llamar de la productora más adelante de eso y me dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Quieres continuar? Y yo, no, ya no me gusta Leticia. Claro, voy a acabar la broma. Claro, claro, no, ya no me gusta. Ahora me gusta otra. Ha dejado de gustarme. Ahora estoy con Irma Soriano, a ver. Yo estoy con Nieves Herrero que creo que a ver si le meto boca. Bueno, pues esta es la historia, ¿no? Sí, sí. Triste historia. Que sepáis que vengo de ahí, de la mierda. Pues nada, ¿qué hago? Te despido. ¿Hay que salir para despedirte ya también? No, hombre, no, ahora ya me voy sin más. Te digo gracias Facu Díaz y ya está, ¿no? Así en seco. Venga. Sí. Gracias Facu Díaz. Gracias Facu Díaz. Eh, compañeros, por favor, creo que ya sabéis qué hacer. Poned ese puto vídeo. Leti, seré tu abrigo en las madrugadas más frías. Y cuando haga calor imagino que también estaré por ahí. Te prometo que puedo regalarte días de risas y noches de buen. Como ves, soy sincero, honesto y atractivo. Así que, Leti, ponte, ponte el cinturón. Ya, 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 ya está bien, ya está bien. Quita. Ya, 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 ya. Pero nada, ¿no? Pero si es que está guay. Es que esto es muy tierno, tío, manita. Pero, no os preocupéis, lo vamos a colgar entero en nuestra cuenta de Twitter. Gracias Facu Díaz. Vamos a publicidad. Facu. Facu.